¿Usted es Checo? Padilla. Espérese pues, hombre. Es que prisa tiene usted. Lo estoy presentando. Le estoy dando su categoría. Estoy a punto de pedirle su autógrafo. Y me interrumpe. Es que, oiga usted. Aquí hay una persona que se quiere dirigir a Checo. Bueno. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Gloria Navarro García. Gloria Navarro García. Díganos, Gloria. Pues hablo para decirles que los felicito a todos, a todos. Pero yo sigo enamorada de Checo Padilla. Bien hecho. Y me encanta. Lo estoy viendo. Y quisiera estar allá y comérmelo de pies a cabeza. Bueno. Pues si él lo permite, adelante. Claro, yo tengo ochenta. Él me da su juventud. Yo le doy mi experiencia. Es buena combinación juventud con experiencia, Gloria. De nada más lo estoy viendo y me lo estoy saboreando. Bueno, a todos ya los conozco, señor. Cuando cumplí setenta años fui y los vi a todos. Pero mire ahorita, ay, qué hermoso está. No me lo quiten. No, no, no. Ahí se lo dejamos. Es más, pídele una canción. Mire, parece que se llama Amor Añejo. Sí, cómo no. Para usted, Gloria. Muchas gracias. Y Checo Padilla, sigo enamorada de ti. Gracias. Ahí va, para allá. Oh, cariño para Gloria, que va a venir por ti, te va a robar. Declaración. Sobre mis sienes brillan escarchas que deje el tiempo. Y del amor tengo un montón de conocimientos. Y te vengo a pedir un poquito de amor. Un poquito de amor. Porque puedo quererte como un señor. Dale a mi vida la inmensa dicha de tu decencia. Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia. Y te vengo a decir. Y te vengo a decir. Y te confieso ahora que sabría ser de ti la gran señora. Sé que junto a mí eres más joven. Sé que en realidad yo soy más viejo. Pero te puedo amar. Pero te puedo amar. Como tú quieras. Para hacerte feliz. Con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo real y sincero. Así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser. Solo tienes que ser. Una buena mujer. Una buena mujer. Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará. Sé que junto a mí eres más joven. Sé que en realidad yo soy más viejo. Pero te puedo amar. Pero te puedo amar. Como tú quieras. Para hacerte feliz. Con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo real y sincera. Así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser. Solo tienes que ser. Una buena mujer. Una buena mujer. Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará. Solo tienes que ser. Solo tienes que ser. Una buena mujer. Una buena mujer. Y aquí conmigo ni amor ni nada. Te faltará.